La luz se apaga ya, no hay tiempo que perder Los sueños morirán, huyamos de una vez Y entre fragilidad, consumiéndome Hay ego que matar para volver a ser El Fénix que de las llamas resurgirá Hay que tocar el fondo para así volver a respirar Muerte a mi ego, vuelvo a nacer De las cenizas florecer Muerte a mi ego, resurgiré Desde el origen renazar Como un haz de luz La crisalidad de la oscuridad No hay nada que temer, no hay nada que ocultar Eres diamante y brillas en la oscuridad Y serás el ave fénix que resurgirá Hay que tocar el fondo para así volver a respirar Muerte a mi ego, vuelvo a nacer Venas de las cenizas florecer Muerte a mi ego, resurgiré Desde el origen renazar Como un haz de luz La crisalidad de la oscuridad Muerte a mi ego, vuelvo a nacer Vivo a Cristo Luotte a la mi ego, esстро Paras calles Su Soccer Mar60 Ruízo Fin Muerte a mi héroe vuelvo a nacer De las cenizas florecer Muerte a mi héroe resurgiré Desde el origen de nacer Como un alto en luz La crisálida De la oscuridad Voy a volar I'm gonna reborn again